finalmente encontramos otra cosa que andábamos buscando agrillos y la fruta tradicional de aquí de nuestros gran tierra que son los altos de Jalisco nomás que dijeran unos sin quemar a nadie come solos ¿y cuáles se agarran? ¿cualquiera de estos? estos verdes son más ácidos me gustan pero se puede de todos modos los verdes son más sabrosos ya más eco ya es con papaletas entonces la gente así los agarra los famosos agrillos nomás aquí lo que hacen para cortar es este y así te los comes así solos nomás ni siquiera es nomás eh mmm y esto es nomás de esta región verdad de aquí de los altos en ningún otro lugar se tantita salecita por y ahorita hay pocos a la tradición de costales es este es a ver déjame ver cómo es atrás y agarrarse también miren nomás ah grillo a ver vamos a ver acá hay todavía más y aquí ya están más maduros oye hasta agüita te sale agüita bien sabrosa más el agua de agrillo lo que está pegando ahorita mucho en arandas en los restaurantes el agua de agrillo y así es como les enseño miren por si la ven ya saben cómo se se agarra miren aquí la tradición la tradición es agarrar la fruta y luego comértelo le va a hacer esto ay que sabroso está si me entiendes a ver vamos a a ver lo pones qué sabroso está qué sabroso está los agríos aquí en los altos de jalisco nosotros estamos aquí en el south de cajigal entonces la gente viene los colecta y se llena ellos se llevan por kilo hay unas que están llenas ellos se llevan por kilo no trae muchas aquí ahorita les pagan 250 pesos el kilo entonces se los llevan a los restaurantes y los venden y hacen las aguas frescas entonces estas es nomás por una temporada de tiempo ahorita cuánto tiempo durará si acaso unos 22 días más porque ya está poniendo colorada ya después se seca la bolita y eso es cuando ya la usan para hacer paletas ok entonces para ahorita es como lo puedes comer así porque ahorita tiene toda la la grasita esa que se le ve como esa grasita este ya más seco ese ya es para la paleta y el dulce para el agua fresca pero para comerlo lo nuevo bueno ahí estamos eso fue todo de los agrillos a parte de esto que te causa mucha que te salga saliva para que no te de tanta sed como si tomaras agua esta es otra parte que te ayuda pues me está ayudando ahorita y no es porque hemos caminado un poquito nada de eso nomás vinimos a la grilla tres o cuatro horas nomás que según media hora dijo nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo el próximo